En España ha entrado en vigor la, Ley Mordaza, que busca, matar la democracia, y, vaciar las calles de protestas, según denuncian sus detractores. Ahora, convocar acciones de protesta podrá ser castigado con una multa de hasta 600.000 euros o un año de cárcel. En España ha entrado este miércoles en vigor la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, apodada, Ley Mordaza, que busca restringir las protestas. Desde el primer momento, la polémica Ley ha provocado fuertes críticas en parte de la oposición política, que la considera una ley, que mata la democracia y los derechos fundamentales, y busca crear un, Estado policial, informan medios españoles. En la noche del martes al miércoles miles de madrileños recorrieron las calles de la ciudad, denunciando esta iniciativa, que consideran que viola su derecho a expresarse libremente. Infracciones muy graves. A partir del miércoles, convocar acciones de protesta no autorizadas, incluso en las redes sociales, podrá ser castigado con una multa de hasta 600.000 euros o un año de cárcel. La ley define tres tipos de infracciones según su gravedad. Entre las más graves, que se castigan con multas de 30.001 hasta 600.000 euros, figuran celebraciones de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas con anterioridad, así como manifestaciones no autorizadas en lugares considerados, críticos, como centrales nucleares o aeropuertos. Infracciones graves. Se consideran infracciones graves sancionadas con multas de entre 601 y 30.000 euros a las protestas frente a las sedes del Congreso, el Senado y los Parlamentos Autonómico, así como los desórdenes graves en vías públicas y barricadas. Se prohíbe también divulgar fotografías o datos personales o profesionales, de la policía en caso de que esto pueda ponerlos a ellos o a su trabajo en peligro, lo que podría impedir que se grabaran e hicieran públicas pruebas de abusos policiales. Asimismo, se considera grave obstruir, a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, lo que se refiere ante todo a los intentos de impedir desahucios. Incluso la resistencia pasiva ante los agentes, como las, sentadas, será multada. Infracciones leves. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, retirar las vallas de la policía, expresar falta de respeto en dirección a los agentes de las fuerzas de seguridad, figuran entre otras le infracciones leves que se castigarán con multas de 1 hasta 600 euros. Según la portavoz de la organización No Somos Delito, Mónica Hidalgo, el objetivo real de la, ley Mordaza, es vaciar las calles de las ciudades españoles, que en últimos años han sido escenario de numerosas manifestaciones multitudinarias debido a los graves problemas económicos que arrastra el país. Ahora, muchas personas tendrán mucho más miedo a salir a las calles y actuar como han hecho hasta ahora, pero a pesar del miedo, y a pesar de las multas, opina, las personas seguirán ejerciendo el derecho a manifestación y el derecho a libre expresión.